873 dividido por 3, 8 no es menos, por lo tanto con 8, 3 multiplicado por qué número es el próximo número, 8, pero no es más, 3 multiplicado por 3 es 9, 9 es más, 3 multiplicado por 2 es 6, no es más, 3 multiplicado por 9 es 27, ok, no es más, 3 multiplicado por 2 es 0, ok, 3 multiplicado por 2 es 6, 6 es greater, multiplicado por 1, 3 es no greater, ok, subtract, next, there is not number, therefore finish it, ok, 0, therefore 873 dividido por 3 es aquí, ok, 3 multiplicado por 1, 4, 3, 2 multiplicado por 2, 3 multiplicado por otro, otro, entró !!!! 3 multiplicado por 1, 4 multiplicado por 3 es 1 2 2 1 2 2 1 es 2 2 2 1 runt Check